Entonces, ¿cuánto tiempo crees que estaremos aquí? No pienso hablar contigo. Y te digo algo, ¡estamos en problemas! ¿No que no hablabas conmigo? Sé que somos simples bots obreros que ni siquiera se pueden transformar. ¿No quieres ver que hay afuera? Comen esto y liberen su máximo potencial. ¡Ya podemos transformarnos! ¡A las tres! ¡Uno! ¡Y los vuelos! ¡Necesito ruedas! Oigan, eso no se ve bien. Por algo nos dieron estos poderes. Hay que usarlos. ¡Tengo una máscara de batalla! ¡Apareció cuando esté de aquí! ¿Cuchillos? ¡Tengo cuchillos! Sí, ya ve. ¡Feliz! ¡Esto, Dios mío! ¡Tengo una máscara de batalla! ¡Tengo una máscara de batalla!